Sí, bueno, muy buenos días, son las 7 y 27 de la mañana, nos encontramos con el grupo de seguridad. Profesor, pues la inteligencia, a mi criterio, la inteligencia artificial es un campo de informática que se encarga de crear máquinas y computadoras que pueden razonar y aprender, y actuar de en una manera similar a la inteligencia humana. Claro, sí señor. Es lo que puedo yo apreciar sobre la inteligencia artificial. Listo, ustedes van a ver un componente en este momento que se llama TIC. ¿Quién me quiere definir eso? ¿Ya? Porque es muy importante que ustedes sepan qué son las TIC. Entonces, las TIC, ¿qué son? A ver. No con las tecnologías, más la sigla como tal, no sabría definirla. La sigla es tecnología de información y comunicación. Entonces. Es un punto de recursos y herramientas programadas informáticos para redes y medios que permiten la compilación del procesamiento y almacenamiento. Sí, pero lo que habla, lo que habla ahí el compañero es real, ¿ya? Es tener presente todo ese tipo de definiciones para abordar todos los temas, ¿no? Si usted va y busca y mira, si están mirando ahí la pantalla, mía, sí, creo que la están mirando. Sí, señor. Entonces, las TIC es eso, tecnologías, la T, de la información, la I, y las comunicaciones con la C, ¿ya? Y es un ministerio que regula todo lo que tiene que ver en cuanto a comunicaciones a nivel nacional, ¿ya? Es un ministerio que su nodo principal está radicado en la ciudad de Bogotá y el que dirige la cartera en este momento se llama el ministro Mauricio Liscano, el cual es un abogado de la Universidad del Rosario y tiene varias especializaciones. Ellos tienen que ver con todo este conglomerado de iniciativas para que ustedes puedan prepararse en cuanto al uso de las herramientas informáticas. Y lo que estábamos hablando y avanzando es como, por ejemplo, ustedes como guardas de seguridad, porque estaba mirando aquí un artículo donde nos dice que la seguridad privada, por ejemplo, en países como España, y ustedes se han dado cuenta que todo ha sido reemplazado por las máquinas, ¿ya? Ahora, ¿ustedes por qué son parte fundamental? Porque es que ustedes son el primer enlace o el primer contacto con el que una persona va a tener cuando están, de pronto llega uno como instructor al SENA y o a cualquier sitio y se encuentra con un vigilante. El primer contacto es el contacto físico y la máquina no va a poder muchas veces entender eso y eso que ahorita existen algoritmos que le permiten a las máquinas mirar el estado de la persona, la temperatura, mirar cuántas veces ha entrado, ha salido y todo esto nos permite a nosotros, por ejemplo, lanzar adeptas a través de programas y decir, bueno, esta persona entró cinco veces, está sospechoso, esta persona, ese es el reconocimiento facial, ya, ahora algo muy importante y en Colombia hubo la semana pasada una conferencia donde hablan acerca de la inteligencia artificial que es un aliado potente para la seguridad. Ustedes como trabajadores del campo de seguridad, miren lo que yo les estaba hablando ahorita, los comportamientos que son capaces de detectar la, la, la IA, ya, sin reemplazar los trabajadores humanos y por eso es necesario y recurrente que ustedes cada día vayan teniendo destrezas de que, por ejemplo, conocer todos los temas actuales de informática, ya, es parte fundamental y, y eso nos lleva a, por ejemplo, hacernos preguntas de que, ¿qué es un computador? Ya, es, ¿qué es un computador para ustedes? ¿Quién me dice con las palabras? ¿Qué es un computador? Imagínense que es un computador. Yo, por ejemplo, digo que es un dispositivo electrónico que me permite a mí conectarme, realizar tareas de manera sincrónica y asincrónica. Es sincrónica, en este momento estamos conectados y asincrónica es yo dejarles una actividad. ¿Quién se da cuenta? Que me permite realizar todo lo que tengo de manera manual a una manera digital. Eso es un computador. Entonces, no sé quién quiera aportar más sobre ese tema. Tranquilo, hable. Profesor, buenos días. Señor. Yo le iba a aportar una palabra que usted expresó. La tecnología es un aliado para nosotros, pero desafortunadamente algunos administrativos de algunas empresas no lo ven. Ellos creen que es suficiente montar cámara, montar sensores y no saben que esos aparatos fallan mucho más que nosotros los seres humanos. Entonces, eso es algo erróneo que yo por lo menos lo he visto en algunos administradores de, llámese, centros comerciales o llámese de conjuntos cerrados o llámese de bodegas o empresas. Creen que con la tecnología es suficiente. Y así para ellos presuntamente se evitan un poco de costos de realmente de nosotros los vigilantes. Y si han visto casos que las alarmas fallan y los ladrones aprovechan a desocupar empresas o locales o apartamentos. Lo que usted dice es verdad, ya. Desconocen sobre el tema. Muchas veces esto. Es que para tomarle el pelo una alarma es lo más fácil. Uno que ha montado eso. Uno que ha montado cámaras de seguridad. Yo soy ingeniero de sistemas y he montado circuitos cerrados de televisión. Muchas veces montan los circuitos cerrados de televisión y no hay como ese acompañamiento y de una vez el guardia de seguridad tiene miedo de pronto de hacer un procedimiento mal en cuanto a grabar un video o no sé si se está grabando. O sea, desconocen a veces mucho, mucho no los capacitan a ustedes y por eso es importante no tenerle miedo a un dispositivo, ya sea un DBR, una aplicación, porque hoy en día estamos hablando de aplicaciones. Y cuando usted habla así es muy, imagínese, cuando en Bar y Edupar robaron el Banco de la República, que eso fue hace como unos 30, 40 años y con toda la tecnología que tenía de punta en aquel entonces esa institución financiera. Todo es permeado y no sé si ustedes la han escuchado ahorita con ese problema que hay de ese software Pegasus donde toda la información quedó expuesta. En este momento yo puedo coger y si tengo esa aplicación yo puedo, por ejemplo, sin que el señor Carlos se dé cuenta, enviar un vínculo silencioso a su dispositivo y él automáticamente queda contaminado y contamina de una vez automáticamente a todas las personas. Y dentro del campo de la seguridad, sí, claro, pero ustedes no van a ser reemplazados, ¿no? Las labores de ustedes no van a ser reemplazadas. Entonces, ¿quién me quiere aportar sobre el computador? Bueno, para mí el computador es simplemente un conjunto de elementos conformado por un software y un hardware que dependiendo si se cuenta con conectividad a internet pues se puede acceder a mucha información o se puede guardar la información a través de la nube. Realmente es un dispositivo físico, el computador como tal, compuesto de unos programas. Miren, algo muy importante y el señor está empapado del tema. ¿Recuerda su nombre? Jefferson. Jefferson, ponga lector. Miren, este es el taller que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y usted me está hablando ahí de software y de hardware, ¿no? Y un computador lo que hablamos es un periférico. Es algo que nosotros en este momento podemos tocar. Lo hay tanto físicamente como virtualmente. Porque usted puede comprar un computador en internet, tenerlo con un sistema operativo integrado y acceder a través de un navegador web. Yo voy a abrir aquí una pestaña y mirar, por ejemplo, aquí buscamos aquí computadores virtuales. Computador virtual. Virtual con Windows. Windows. O Windows. Se puede crear máquinas virtuales. Ya. La computación en la nube, lo que habla el compañero ahí. Nos habla del hardware y el software. Que el software es como ese elemento. Es el alma que tiene el computador para que pueda funcionar. Y el hardware es todo aquello que podemos tocar. Pero así como yo lo que les decía, hay hardware virtual. Virtual. Y se han hecho esa pregunta, ¿por qué el sistema hardware virtual? Porque es todo. Por mi lado, ahora sé que hay un hardware virtual. Primera vez que escucho eso. Y les voy a mostrar en este momento, por ejemplo, nada más. Y ustedes ahí en sus teléfonos. Si ustedes, por ejemplo, cuando tienen Windows, aquí por defecto, aquí en dispositivos impresoras, y una vez tienen una impresora virtual. Miren, mi impresora Microsoft Print, tu PDF. Es una impresora virtual. Virtual. Ahora. Si yo, por ejemplo, en este momento, quiero imprimir esto. Archivo. Imprimir este documento. Miren, ahí está. Y de una vez, imprimir. Y de una vez, él va a quedar en PDF. Entonces, architrabajo tics. Taller tic. Lo voy a guardar aquí en la descarga. Guardar. Y él automáticamente está imprimiendo. Y él imprime. Y ya me está dejando acá. Un documento. Ahí está. Si se dan cuenta. Sin necesidad de tener algo físico. Es virtual. ¿Si se dan cuenta? Profesor, una pregunta. O sea, el hardware es como las partes físicas de un computador. Los elementos. Y eso ya vienen, digamos, de una manera virtual. Todo lo que usted toca es hardware. Un teléfono. Un computador. Un televisor. Ya hay neveras inteligentes que usted tiene en un sistema operativo. Ya hay unos enchufes que venden en el mercado. Enchufe, tapo. Enchufe, tapo. Bien. Estos enchufes también. Esto es hardware. Y esto tiene un software. Que es como una herramienta que me permite, por ejemplo, decirle al enchufe. Venga. Esto. Actívese a las 5 de la mañana y apáguese a las 6. Y hay bombillas también inteligentes. Y todo eso funciona con hardware y software. Ahora, el hardware es lo que podemos también tocar y no tocar. Porque usted cuando entra nada más a su correo electrónico, ya cambiamos de tener impreso, ya cambiamos de tener memoria USB a tener la informática, lo que decía el compañero en la nube. Que es un término nuevo. Es la computación ya llevada a otros extremos. Donde todo es de manera virtual. Ya la memoria ha sido reemplazada por este drive. Y en este drive aquí uno va a guardar toda la información. Bien. Aquí yo sé qué es lo que tengo. Los ordenadores que tengo conectados. El almacenamiento. Yo tengo espacio a 15 gigas. Esto es una computadora en la nube. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y el software es como quizá el cerebro de esas máquinas? Más o menos. El software es esa interacción que estamos... Esa imagen que usted ve ahí. ¿Sí se da cuenta? Es como esa interfaz gráfica. Porque en el tiempo de antes, usted... Esto era un computador. Esto. Esto era un computador. Esto. Y entonces usted trabajaba así. DIR. Y aquí estaba. A usted le tocaba con comandos. Hoy en día, usted para trabajar solamente necesita una interfaz visual. Y para eso se creó el software. Ya. Esa... Como esa interfaz visual. Y software hay mucho en el mercado. Uno de los que ustedes conocen. Windows y Android. Ya. Y para hacer esto, cartas, Word, ¿no? Y hay mucho tipo de software. Software hay mucho. En este momento, yo, por ejemplo, me encuentro dictando análisis, desarrollo de software. Y se trata que los aprendices aprendan a desarrollar aplicaciones a través de programas. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy dando Java. Y yo los tengo haciendo una aplicación. Y esa aplicación, pues, consiste en, por ejemplo, registrar un alumno. Y miren. Hay mucho tipo de software por medio del cual yo interactúo. Ya. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles a ustedes. Les estoy mostrando, ¿no? Y usted dirá, uy, pero este profesor ya empezó a hablar fue de programación, ¿no? Les estoy mostrando a ustedes para que sepan. No, 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 no. Mira, va a ser esto. ¿Se dan cuenta? Sirve a través de todo ese código que ingresa uno. A través de toda esa codificación sirve para hacer esas aplicaciones. Porque para hacer un sistema operativo lleva codificación. ¿Ya? Y es parte fundamental. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, mencioné que es una computadora. ¿Qué es un computador? Ya ustedes tienen que decir que es un computador. Y ahorita, hoy en día, encontramos computadores con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un modelo, son muchos datos. Es como tener un banco de datos donde usted va y le pregunta lo que sea y la inteligencia artificial lo tiene ahí a la banda. ¿Ya? ¿Sí están entendiendo? Sí, señor. ¿Sí les ha parecido interesante? Pues también lo particular, porque me llama la atención en sus temas. Claro, esto y todo esto ha cambiado. Imagínese decirle, no, venga, es que además hay hardware físico. También está el virtual, todo es virtual. Ahora, por ejemplo, hay esto que tiene que derivar. ¿Qué es la ofimática? Ofimática. Es fácil, miren. Uno muchas veces con las palabras puede armar algo y hacerse una idea. ¿Qué es la ofimática? Para ustedes. Ya les digo qué es para mí. ¿Ya? A ver, ofimática. ¿Qué es la ofimática? Están callados. Te ayudaré con otras palabras. ¿Qué es la ofimática, por ejemplo? ¿Qué es la ofimática? ¿Qué es la ofimática? Ofi, me imagino que es oficio. Ofi, oficio y mática. Profe, es como, será como una oficina o algo así virtual, ¿no? Si equivocado. Póngale, todos esos conceptos, ¿por qué va a estar equivocado si es real? Es llevar, es escoger todos esos oficios que hacemos de manera manual y llevarlos a una manera digital. Eso es la ofimática. A través de herramientas. Entonces, usted ya no va a utilizar la hoja para hacer una carta, sino va a utilizar Word. Y ya va a pasar de ese cuaderno de contabilidad, de ese cuaderno cuadriculado, a tener Excel. Y ya no va a ser una cartelera, sino va a ser una presentación en PowerPoint. ¿Ya? Es eso. Entonces, dese cuenta que uno tiene que jugar con las palabras porque las palabras dicen todo. Lo que decía el señor. Ah, miren, identificó que eran las tics. ¿Ya? Y es eso, que ustedes realicen sus trabajos a mano. Si no tienen el computador, busquen. Se ilustren. Porque esto es muy bueno ilustrarse. Y saber de qué nos trata todo ese tipo de información. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Por mi lado, ok. Listo. Sí, profe, la verdad, sí. Sí, profe, está muy bueno la verdad, claro. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿qué es un dato? Un dato, a ver, ¿qué es un dato para ustedes? Un dato. Dato, a ver. ¿Qué sería? Será como una información. Como una información, sí, señor. Eso es algo, sí. Dato. Dato es una información. Sí, porque es que, imagínense. Yo nada más haciendo este punto, eso es un dato. Yo si hago una coma, eso es un dato. Si escribo, todo esto es un conjunto de datos. ¿Ya? Pero un dato es como una unidad mínima de información. Punto, coma, numeral, arroba. Todo eso, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Y un dato es como un símbolo que representa algo, ¿ya? Para mí. Ustedes tienen que, con sus palabras, decirlo. No dedicarse allá a buscar el TACJPT y que les diga todo, ¿no? No, acostumbrense con sus palabras, ¿ya? Porque eso también es comunicación. Sentarse aquí y hablar a ustedes, mirar cómo se tiene conocimiento, es bueno, ¿ya? Ahora, hay una cosa que se llama, y para que no lo saquen ustedes de contexto cuando les digan, ¿qué son los dispositivos de entrada? Claro, pero entrada en un ordenador, en un ordenador, ¿ya? ¿Qué son los dispositivos de entrada? A ver, de entrada. ¿Qué sería un dispositivo de entrada? Podría ser una USB, un CD, disco duro. Entonces, aquí nos dice que nos queda 15 minutos. Vamos a adelantar. Un dispositivo de entrada es donde nos permite hacer la entrada de información. Ya, ese es aquel que nos permite realizarle la entrada de toda esa información. Ustedes, por ejemplo. O donde almacena, o donde almacena, profesor. O donde almacena. Vamos a dejar, eso es un dispositivo de almacenamiento. La entrada de información es, por ejemplo, esto. Y usted, a través de Word, va a ingresar datos. A través de Excel, va a ingresar datos. Cuando ustedes van a un supermercado, y si se han dado cuenta que allá hay como unos lectores, él automáticamente, cuando usted pasa allá, él captura ese código de barras y entra esa información. Si se dan cuenta, eso es entrada de información. ¿Ya? Y hay muchos más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya con los teléfonos, también es que un teléfono viene siendo un computador mini. ¿Ya? Porque él tiene sistema operativo. Y ya hemos pasado de tener un computador a tener un teléfono. Y dice cuenta que ustedes van a poder presentar los trabajos a mano. Y yo les voy a decir dónde me los tienen que dejar. ¿Listo? Ahora, dispositivo de salida. ¿Qué vendría siendo de salida? El que permite qué. ¿Guardar o recibir la información? La salida. La salida permite... El egreso de información. Que salga, sí señor. Por ejemplo, ustedes dentro del campo de que se están moviendo, algunos tendrán un computador y, por favor, le dice a su jefe, imprima. Cuando usted mandó imprimir, imprimir esa carta o cuando imprime o imprime o algún documento está saliendo la información. Está saliendo la información. ¿Ya? Una impresora es un dispositivo de salida. ¿Ya? De entrada también, ¿por qué? Porque es que usted puede escanear. ¿Ya? Entrada y salida de datos. ¿Sí les está quedando claro o sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Si se desconecta, nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, aquí, en la otra. El sistema operativo. Es como el alma. ¿Y qué lleva el sistema operativo? Un reloj, una nevera, un auto, un computador. Es como esa interfaz gráfica. ¿Ya? Es ese software con el que yo puedo, con el que interactúo de primer vistazo. Porque yo prendo el computador y ustedes están mirando algo ahí. ¿Ya? Cuando yo prendo, dice HP y una vez saca Windows o Android o Linux o Mac. Es como ese interfaz visual con la cual usted interactúa. ¿Ya? Ya habíamos hablado que el hardware es todo aquello que podemos sí y no tocar. Porque ya lo hemos visto como el hardware también lo hay de manera virtual, ¿no? Ya pasamos de tener memoria que USB a tener la informática en la nube. Y se habla ya a su compañero y usted quiere hacer que la necesite. ¿Ya? Ahora, otro tema que una impresora. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es una impresora? Una impresora. Bueno, teniendo en cuenta su explicación, sería un dispositivo de entrada o salida a través del cual puedo escanear, bueno, introducir información o extraerla. Listo. Entonces, dése cuenta cómo ya usted que estuvo acá no tuvo que ir a Harvard para, miren, de manera fácil hacerles a ustedes entender por medio de esta clase que se le quede este taller que está muy fácil de hacer. Y esto no es, no es, no es difícil, ¿ya? Y lo que dice el señor, claro, porque es que una impresora hasta las pequeñitas son impresoras. Cuando ustedes van, ustedes ven, por ejemplo, hay impresoras hasta de comida. Impresora de comida. De comida. Hay una impresora que saca ya, ya alimentos. Yo la miré en YouTube. Hay por CNN. Hay impresora, impresora, impresora de tickets. Miren, las pequeñitas. Todo es pequeño. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ponerse a indagar. Impresoras 3D. Miren, que nos sirve para hacer partes. ¿Ya? Y ustedes llegar y empezar a indagar y decir, uy, ganó, miren, la tecnología. ¿Sí sabían que existían las impresoras de hacer alimentos? Y en Estados Unidos las están utilizando para hacer galletas, para hacer esto, postres. ¿Sí sabían eso? Sí, señor. Entonces, miren, escoger este taller que está fácil con estos datos. ¿Ya? Y empezar a desglosar. Y, por ejemplo, el último punto es que realice un ensayo con sus palabras del tema visto. Entonces, usted va a decir, bueno, a mí el tema me sirvió para ilustrarme y saber cómo me comunico sin necesidad de tener un ordenador. Cómo a través del tiempo la comunicación es más fácil. Cómo yo puedo asistir a una clase de manera virtual. Cómo nosotros dentro del campo de la seguridad es necesario conocer de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y si les pareció interesante la clase? Pues, súper, profe, para mí, súper, porque he reforzado algunos conceptos que los tenía así como que no los conocía. Por lo menos las palabras que usted no ha dado hoy no las conocía. No sabía que tampoco, no sabía que ahora hay computadores virtuales. Entonces, son datos para mí buenísimos. Entonces, ¿cuál va a ser la temática? Que ustedes me hagan el taller. Me hagan el taller. Me hacen el taller. Vayan guardando todo. Y a dónde me lo... Ustedes van, yo les digo cómo me lo van a compartir. Ya, mañana les digo cómo me lo van a compartir. Háganlo y yo mañana les digo cómo me lo comparten. ¿Listo? Profesor, una cosita. Nosotros tenemos algunos pequeños grupos de tres o de cuatro personas. ¿Podemos hacer ese taller en grupo o es individual? Es que, miren, son definiciones fáciles que usted se ha dado cuenta. Son 13 puntos. Y yo quiero conocer usted cómo se está expresando, porque eso es comunicación. ¿Sí me hago entender? Eso es comunicación. Escribir es comunicación. Eso es comunicación. Y pues ruego el favor de que me colaboren haciéndolo cada uno. Es tan fácil. Eso no lleva nada del otro mundo. Quiero es que investiguen. Si les queda tiempo, ¿no? Y yo sé que les queda tiempo. Miren, aprender cosas actuales es bueno. ¿Ya? Y el trabajo de ustedes que es siempre, siempre uno de los primeros en cuanto a... Hable de donde el señor haya que me levantó la mano. Profe Alexander, hagan por favor, nos lo puede compartir al grupo ahí. Si es tan amable, por favor. Ahorita les voy a... Ya inmediatamente. Espérense. Dejar de compartir. Dejar de compartir. Y les voy a enviar de una vez a ustedes, aquí a través, a través del grupo, les voy a enviar el taller documentos, descarga, taller de ti. Está fácil. ¿Ya? Hágalo en una hoja, ¿no? Hágalo en una hoja. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ya? ¿Listo? Yo sí ahorita les puedo... Les envío el enlace del video. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, pero eso es para exponerlo mañana en la mañana, en el caso de uno que está trabajando y no le da otro laxito de tiempo. O en la noche, profe, o en la noche, tenemos dos opciones. Por eso, ¿qué me dicen? Unos entran por la mañana y otros entran por la noche. No entiendo, ¿sí me entienden? A mí, además, esta noche me toca conectarme. ¿Sí me entienden? Sí o sí, yo a las seis de la mañana. Porque, miren, yo tengo esta tarde formación de una a seis, pero ya les dije a mis aprendices, salimos a las cinco porque yo tengo que irme para la casa a conectarme. Yo me conecto a las seis de la tarde y empezaré formación, pues, hasta la hora que entro. ¿Y si se da cuenta? ¿Ya? Entonces, no sé, por eso le digo, desconecto. A mí esta noche me tocó desconectarme. Sí, para que toque el mismo tema para los compañeros que nos tuvieron en la mañana. Sí, profe, qué pena. Es que toca darle el mismo tema esta noche. ¿Ya? Toca dar el mismo tema esta noche. Profe, pero a las siete de la noche esta noche. De siete, siete de la mañana y siete de la noche. Póngale cuidado. Es que quiero que me entiendan algo que miren. A mí, cuando me programan, me dicen, entra a las seis de la mañana. ¿Ya? Si yo no mando el mensaje, dirán, no, este man no está haciendo clase. Este señor no está haciendo clase. Entonces, no estoy haciendo la clase. Ya, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.